buenos amigos pues estamos en el poblado 2 en el ejido en el ejido platanal municipio de costamaluapan veracruz en donde estamos observando pues como se siembra la caña de azúcar vienen cuatro personas allá arriba de la carreta los dos primero del lado derecho tiran hacia los dos surcos del lado derecho de la carreta y los dos del lado izquierdo tiran la caña hacia los surcos del lado izquierdo bueno pues son cuatro surcos que viene y ahí está nuestro compas también tirando duro el machete picando la caña es el trabajo de pica de caña y así pues se trabaja en cuadrilla a la gente son los mismos cortadores de caña los cortadores de caña realiza esta labor de la siembra y por ahí vemos nuestros amigos ahí están los sembradores saludos saludos ahí están los señores de la cuadrilla miren calculando la velocidad del tractor la velocidad del tractor y pues da tiempo pues para tirar la caña hacia los surcos es una variedad 2086 no es la ITV es una variedad ITV así se aprecian las imágenes amigos así se siembra la caña de azúcar estoy transmitiendo desde el corazón de la cuenca del papaluapan poblado 2 poblado 2 municipio de cosamaluapan veracruz saludos bueno pues cuando ganan un sembrador de caña o los sembradores de caña la cuadrilla que siembra la caña se gana de cuatro mil cuatro mil quinientos por hectárea es lo que se cobra en esta zona vamos a enfocar tantito puro cálculo ahí nos damos cuenta pues como tiran la caña saluda la cámara saludos ahí están los saludos a esa velocidad que va el tractor pues da tiempo para que los sembradores tiran la caña hacia los surcos como le recomiendo pues se van a la van a picar apenas viene insecticida y fertilizante y al último viene la tapa a cómo están cobrando la cuadrilla para sembrar caña cuatro mil quinientos cuatro mil quinientos ahí está el precio cuatro mil quinientos estamos transmitiendo de poblado 2 ejido platanal municipio de cosamaluapan veracruz pues amigo nuestro así se siembra la caña en la cuenca del papaluapan hay mucha técnica pero la técnica práctica dinámica es ésta verdad por aquí el trabajo aquí de los cañeros y pues lo dicen la gente que los cañeros ganan mucho mucho dinero pero no saben lo que sube los cañeros para obtener un año son 12 meses 14 meses para producir y recibir la liquidación pero compañero puede ser la producción que los obreros del ingenio tres valles deberían de agradecer a los cañeros porque porque si el campo de poblado 2 municipio de cosamaluapan no produce los obreros no pueden trabajar y los ingenieros del ingenio tres valles no podrán trabajar porque por lo mismo deberían de agradecer a los productores de aquí de poblado 2 tanto el ingenio tres valles el grupo piezas deberían de agradecer a todos los productores y a los chinantecos por qué por hacer un trabajo por por acompañarnos en esta transmisión y saludos y bendiciones para todos por acompañarnos en esta transmisión por acompañarnos en esta transmisión por acompañarnos en esta transmisión